El Solaeche, el Solaeche de aquí de Lioa, el Solaeche de cocina también... Muchos años cocinando y dije que esto ya había que terminar y se empezaba ya la aventura nuestra. Es que estamos muy contentos, estamos muy contentos, hemos pegado un pelotazo de Lioa al tema de los pinchos. El local tenía sus inconvenientes para el tema de cocina, que no cocina aquí no puedo crecer. Pero bueno, tengo pedidos, de hecho ahora tengo un pedido para navidades de 15 permisos. Y bueno, todo lo que pueda cocinar, yo cocino. También hago, todo lo que me digan, yo hago. Si no puedo, viene mujer, viene en contacto a una persona que no suena. Me viene a ayudar aunque sea en barra, yo voy a cocinar. ¿Tienes que hay algún pincho que triunfa? El pincho estrella, aparte del de concurso. Yo creo que es la musulina de jabón, que no he malo tiempo a realizarla. El de ventresca sale muy bien. El de ventresca... El de puerro también sale muy bien. ¿Cuál es el otro? El de porrito es este. El de puerro sale muy bien. Y ahora estamos, últimamente, dando también el pelotazo con el de boquerón. Que es pimiento de piquillo asado, casero, con tomate, tomate confitado abajo. Y luego lleva una vinagreta casera. Lo que pasa es que a veces alterno. En vez de boquerón en vinagreta, alterno con anchoa asada. El problema de la anchoa es que no hay anchoa buena hoy en día. Hay una anchoa que está muy buena y coges la anchoa que se sale en el propuesto. Y los precios hoy en día no te puedes... Esto es de Yoha. Esto es de Yoha. Y nosotros oscilamos en los precios entre 1,30 y 1,50. Eso te voy a decir. ¿Cuánto vale el pincho? El pincho de nuestro es 1,30. 1,30 de media. El precio más caro es 1,50. De ahí nos subimos. Ahí podemos hacer lo que queramos. Un chipirón encebollao. Un taco de bolito, pero bien grande, con tomate, vinagreta, aceituna... Cuando está muy bien detenido. Y más... Es que más no, porque he hecho cargilleras, costilla ibérica asada... Pero claro, con tomate, con puré de patata, al ibérico, car. Pero no puedes subirte. Esto no es burbado. No puedes meterte en una... Le cobran 1,80 y es de lo más... Y 2,50 y 3, 3,10. Eso es de Yoha. Y nosotros sabemos dónde nos metíamos. Esto es de Yoha. Y lo que queramos hacer es trabajar a gusto, estar contento. Es hacer una clientela que creo que está encantadísima con nosotros. El barco, ¿desde cuándo lo tenemos? Abrimos el 5 de febrero. El día de la gran ramizada. Abrimos año de nieve. ¿Cuál es la hora mejor de la semana? ¿Cuándo hay más punta? ¿El sábado? ¿Domingo? ¿Viernes? ¿El viernes? ¿De noche? O sea, de 9. Hoy. Hoy. Viernes. ¿El viernes? El viernes. El viernes. ¿El vermú? El viernes. ¿Parao? Bueno... Sí. Sí, si lo piden. Si lo piden. Si no, no lo preparamos. A ver si echamos el íntimo. ¿Descansáis? Nos descansamos un domingo a la tarde. Y el marzo. Y el marzo es la mañana. Y el marzo es la mañana. Y el marzo es la mañana. Igual es el viernes. Vamos a tomar un pincholo de huevo después de mañana. Los domingos hacemos... Sábados y domingos hacemos rabas, quesquillones, ponemos quesquillón, caracolillos... Ahora que nos acerca navidades, me decoras, voy a poner algo de Tentoízo, o algo de Tentoízo, o algo de Tentoízo, buscando también por botón. Ya te estás yendo a mi igualdad. Pero siempre falta precio. Siempre. Porque yo sé dónde estoy. Sé dónde estoy. En Leyoa. Y que en Leyoa no hay nada de esto. Si te sales de Leyoa tienes que a las arenas... ¿Cómo está la competencia en cuanto a barra de pinche o no sé? Para siempre nos oigan. Yo creo que en Leyoa estoy por hoy y hay algún bar que también ha quedado. Pero bueno, yo creo que la calidad, tío, que todas las masas, todos casi... Yo todo hago el aborto. El champiñón lo hago yo, el queso lo compro, un queso... Este queso me viene especialmente de Zamora. He comprado a mí. Las aceitunas me vienen de Jaén, especialmente para mi. Yo he comprado el producto. El foie, esto es foie, no es paté. No es foie. Este pincho... Este pincho... Es que a mí la gente me ha dicho, es que ha ganado el concurso de pinchos y es que... Es que... Está bueno. Está bueno. Está bueno. A mí que la manzana hace ya que me mola, la verdad. No, no es todo. Es todo. A ver, no te voy a decir que he perdido dinero con el pincho. Porque yo lo que... Yo llevo muchos años en la hostelería. Yo siempre sigo diciendo que yo, cada día que pasa, siempre. Yo sigo sembrando. La vida no es solamente banal. Tienes que sembrar. La hostelería es muy dura. La hostelería... La hostelería... Without tiden ambas. La hostelería era una sonrita, Leon, que no es una variadora. Y es esa, pero de los arraslos.